Principios democráticos de Petro. Columna de Gabriel Ortiz. De la noche a la mañana, el presidente Petro soltó sus principios democráticos juveniles, tal vez con el ánimo de fortalecer la reforma constitucional que quiere sacar adelante, acudiendo a ilusionismos, ardides y manipulaciones difíciles de entender. Su primer anuncio obedeció a lo que considera estratagemas de la oposición para impedirle gobernar. Se sintió el pleno derecho a acudir a cuanto fuese en menester para evadir los obstáculos de sus adversarios que consideraba un pleno para el cambio que ofreció durante la campaña electoral. Desde entonces acudía a lo que sea para evadir normas, para marchitar disposiciones y para moldear un gobierno de solo íntimos amigos, con marchas callejeras, movilizaciones indígenas, campesinas, grupos étnicos y demás aspirantes a ingresar y usufructar los fondos destinados a cubrir los costos de citas, convocatorias, citas y gritos. Ya el presidente ha maniobrado, muy inteligente y maliciosamente para borrar de su primeriza pizarra a quienes se dejaron seducir y engatusar con ministerios, altas posiciones y cambios verdaderos. Y lo más grave, fueron reemplazados por personajes y lectores, impreparados y no muy alejados de la corrupción. Tenemos un mandatario de todos los colombianos que cada vez se aleja más de quienes se presentaron a las urnas. Se ha rodeado de seguidores que solo aspiran a charmar a organismos, entidades, posiciones y cuánto puesto existe si mostrar suficiencia o malicia para desempeñar cargo alguno. Entidades como Ecopetrol van rumbo al fracaso, como sucedió en el país vecino con petróleo de Venezuela, sea PDVSA. Sin dudarlo, manipuló una asamblea para configurar una junta directiva del bolsillo de su gobierno, sin importar lo que pueda ocurrir con los fondos de la caja menor del Estado. Lineros van y dineros vienen de entidades gubernamentales que van siendo asumidas por los intocables y amanuenses del presidente, mientras el país entero ve con horror cómo se acercan la recesión, el desempleo, la pobreza y el hambre, la inseguridad, la pornografía infantil y tantas corruptelas. La expropiación disfrazada de intervención ingresó al gobierno Petro. Así, actuó con Colsanitas, entidad que primero fue sofocada económicamente por el vengador ministro Jaramillo, quien con su superintendente se apoderó de las directivas y toda su organización, dejando a los afiliados a Torito. Eso mismo hará con otras EPS. Esa confiscación sigue su marcha con los cafeteros a quienes arrebatará la federación y los dineros del Fondo Nacional del Café. Petro quiere ganar, como sea, los cabildos abiertos para derrotar al Congreso y a las Cortes, eligiendo su anhelada reforma constitucional. La leyerta hacia el tercado de Petro copa todos los escenarios. Insulta a sus colegos de otras naciones y forma a tolda aparte con organismos internacionales que buscan serenidad mundial. La paz total está plenada. Cada vez aparecen nuevos grupos guerrilleros en las zonas con alto al juego. El ELN no aporta nada al anhelo de los colombianos. Bordisco debería denominarse Burrisco. El Golfo ni Bu ni Pa. En esas estamos y no sabemos hasta cuándo. Blanco. El Congreso negó la reforma a la salud. Dura derrota para Petro, sus expropiaciones y su apar constituyente. Negro. Venezuela no conocerá elecciones libres este año. Continuará el dictador.